Gracias, señor presidente. Gracias, señora secretaria de Estado. Yendo al grano, en el poquito tiempo que tenemos para tantas cosas y tan importantes. Miren, en materia de infraestructuras hidráulicas, ustedes siguen en la vieja cultura del hormigón. Y, además, lo hacen mal. Centran la inversión en grandes presas que son tan conflictivas e inútiles como caras y peligrosas. Sirva de ejemplo al respecto, Terroba y Enciso en Rioja y el recrecimiento de Yesa en Aragón-Navarra. O presas tan estériles y tan caras como Vizcarroes. Y todo ello en lugar de invertir en regulación en tránsito, que es lo que realmente necesita el regadío, no solo en Aragón o en Rioja, sino en los grandes sistemas de riego en España. Miren, me centro por el poco tiempo que tengo, en primer lugar, en Yesa, 25 millones de euros. Miren, ustedes saben que es una presa peligrosa y que lo será más si se llenara los 1.000 hectómetros cúbicos de capacidad prevista. Miren, esta presa, por si no lo sabe, se lo digo, sería ilegal por riesgo geológico en Estados Unidos. Se lo digo así, así de claro. Pero en todo caso, si se llenara, ustedes, usted debe saber perfectamente, digo yo, que esos 600 hectómetros cúbicos de más del recrecimiento no serían ni para el regadío ni para Zaragoza. Supongo que lo sabe. Y la razón es muy sencilla. A lo sumo sería para el turbinado, para el tema hidroeléctrico. Supongo que lo sabe porque el sistema de Bardenas, los canales de Bardenas, funcionan prácticamente al 100% en capacidad de transporte en temporada de riego. No cae más agua. Es así. Y ustedes no tienen ni siquiera un anteproyecto o voluntad de hacerlo de recrecimiento de los canales, que sería mucho más caro que el recrecimiento de IES. Vizcarroes, 20 millones de euros. Si se construyera, ofrecería una regulación, no sé si lo sabe, también se lo informo, de 0,5 euros por metro cúbico regulado. Es decir, más o menos el coste de la desalación del agua de mar. Ustedes saben que para cubrir los costes objetivos y objetivos que, al menos sobre el papel, justificarían Vizcarroes, hay alternativas muchísimo más baratas. Está explicado, está dicho, está comunicado y mucho más eficaces y eficientes que costaría por debajo de la décima parte la regulación de esos caudales de lo que cuesta Vizcarroes. Pero, para colmo, hay sobre la mesa una sentencia de audiencia nacional que anula el proyecto, señora secretaria. Una sentencia referencial, por cierto, en el desarrollo efectivo de la directiva Marco de Aguas y de su transposición en España. Además, la Unión Europea tiene abierto un expediente de infracción con los mismos argumentos en los que se ha basado la audiencia nacional. De aquí se derivará más que probablemente un requerimiento que se espera ya en breve y de ahí se acabará en dictamen de infracción de la Unión Europea ante los tribunales europeos. Si es que los tribunales españoles no cierran finalmente y acaban anulando definitivamente este absurdo proyecto. Yo le pregunto, ¿quién pagará en tal caso la pérdida de esos 20 millones de entrada si se gastan para nada? ¿Los pagará usted, señora secretaria? Si así fuera, estoy seguro de que serían cuando menos más prudentes, más prudentes. Sin embargo, siguen sin dotar lo que funciona mejor, lo que se comprueba que es más eficaz en el regadío. Y que se demuestra útil y necesario, lo más útil y necesario, como son, por ejemplo, las balsas que se están reivindicando en el sistema de ríos del Matarraña. Son ejemplares, es un sistema ejemplar del que podemos estar orgulloso y piden que se cierre para eso ni a un euro. O la regulación en tránsito de Bardenas y Monegros, es lo esencial que se necesita en Bardenas y Monegros, la regulación en tránsito. Y sigue sin dotarse, fíjese, al menos que yo haya visto, igual, si no es así, por favor, rectifíqueme y dígame dónde debemos buscar la correspondiente partida, que corresponda a la descontaminación del Indano del río Gallego y de otros ríos en España. Ni un euro que yo haya visto. Y, por último, respecto al canon hidroeléctrico, ustedes preven 220 millones de euros, ¿a dónde van? Usted lo sabe perfectamente también, en el artículo 112 bis de la Ley de Aguas exige que en los presupuestos se destinen a gestión y mejora el dominio público hidráulico, por lo menos, lo que se espera recaudar de canon hidroeléctrico. En los pasados presupuestos ustedes destinaban 64 millones, y lo ha reconocido su ministerio en pregunta del señor López de Uralder reciente, de no hace mucho, siendo que ustedes mismos reconocían del orden de 200 millones recaudados en el canon hidroeléctrico, me refiero mirando hacia atrás. ¿Dónde están los 220 millones de euros que, por ley, por obligación legal, el Gobierno tiene que dedicar específicamente en los presupuestos a la mejora y a la gestión del dominio público hidráulico? Nada más. Gracias. Gracias.